¿Qué es? ¿Cómo llamamos? ¿Qué es? ¿Volón, bro? ¿Tú qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cuántos veces te hará la verdad? ¿Pero qué haces? ¡No! ¿Tú qué haces? ¿No es así, por favorawi? ¿No le haces? Pero no le haces No, me haces, no se ve Jehová A verlo. A verlo. Give yourself. Yes. Let's go. Let's go. I'm going to start. I'm going to go a little bit. I'm going to go upstairs. Bro, my name is . The name is . The name is . a C por qué ser C'estis is my Pedro hernia a 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 y 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 Chiddi jamzama bapu eni mazir Expo na vaja Tiawee je poosini na jode Putiula ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puplic el equipo? ¿Public? ¿Public? ¿Puplic el equipo? ¿Puplic el equipo? ¿Quieres con resource? ¡Puplic el equipo! No me budo. No meώgen. Estarta. ¡No! Vamos a ir. ¿Que que es ir? Seguro, piensa. No, no... Be careful, be careful. He vuelto a la puerta ¡Tripo a la puerta! ¡Tripo a la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no te pagues! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Debería! ¿Te acorderas 7? ¿Eso es 7? Sí, pero... Yo también quería saber qué es lo que quería ¿Dónde voy a ir a la arena? ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Ahí está ¡Hero! ¡Suscríbete al canal! ¿Le vas a andar in there? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Form up on me I have to get a pistol back You didn't even see me in the building Very cool Why are you not going to see me? I didn't see you Why am I not going to see me? ah te digo no tu puedes llamar si te daría un buen amigo siquiera me le meto no te daría plato no me diaba no te daría por el mi amor no El que le damos es que... Haga el maestro. Es que se está bien. Y lo que a veces esto nosotros. Vamos a ajustar las nueces. Como pueden pasar, en la boca ya está en la hoja de hielo. A la boca ya está en el agua. Cierto, y con este suelo.. Cierto, y en el agua. Ya está. A la boca está en el agua. ¡Cierto, y con esta rueda! ¿Cierto, ¿de acuerdo? Es loco nadie viene, no es la primera cosa No, 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 no y ¿ización? ¿no ci y las cance ti nosлем esto? Ceilo está muy fuerte Otra tiro es toく No, 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 no. Okay, I am going to take the bullet. Why are you? I am going to take bullets. There, there, there are. What is that? I just need to take the bullet. Bullet up, bullet up, bullet up. Five, five. Five, five. Just take the bullet. The car is going to take the bullet. Do you mean it? ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! el 2 el 2 5 y 5 5 4 4 5 5 5 ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ir a la 3rd party o a la 4th party? ¿Puedo ir a la 3rd party o a la 4th party? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, ¡Ahí está! Espo predio, ¿ прим來? No, this guy is obligated. ¿pack vendas?! no puede ser You no can help? ¿Por qué? ¡Ahú y a ba rows às interés! noiamo yokxifelerno el hombre que está en el jardín yo no puedo dar a la hora no me voy a dar a la hora no, no me voy a dar a la hora la gente que está en el jardín la gente que está en la casa hay un hombre en la casa ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dónde hay? Aquí hay un escuad ¿Eres escuad? ¿Los niños están ahora? Hay gente que están acá Enemies. Los niños están llegando Los enemigos de los enemigos Los enemigos de los enemigos Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead ¿No? ¿No? ¿Puede? ¿Puede? i am taking care of the warehouse what ammo you need enemies ahead thank you he is taking care of the warehouse enemies ahead i am going to move out 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 y no y tienen que llegar a la zona traer aquí esas 4 tienen 4 Seguimos en la calle Vean, vean, vean Este es el derecho Seguimos el derecho No hay algo Si? Sí Sí oh 1 ¿Dónde estar tú? ¿Mál? ¿Vas a ATEX? Oh Ya ¿Vas? ¡Vamos! ¿Dónde estar? ¿De qué? ¿Dónde estar? y y a a a a a a a a a ¿Puedo seguir? Si, solo es. ¡La puerta, la puerta! ¡Puedo seguir! ¡La puerta, la puerta! ¡Estoy en la puerta! ¡Estoy en la puerta! ¡Ahí está bien! ¡Estoy en la puerta! ¡Estoy en la puerta! ¡No es el car-style! Pero están en la zona... ¿Puedo? 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 looping bueno es digamos ¿Puedes ir de nuevo? No, 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 no 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 No, no No, no 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 iso Drone So i 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es 4 se y a ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, si, no me da tuyo. ¿Puedes ir a la izquierda? ¡No! 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 no me dijeron los Țentos ¿no si por qué a la si se ¿Puedo ir? ¡Ele! ¡Ele Rilo está en M16! ¡Ele M16! ¡Oh! ¡Ele! Sí, es Armada. ¿Quién se fue de la izquierda? ¿Pueden ir de la izquierda? ¡Ah, sí que salga! ¡No! ¡Finish, finish, finish, finis! i 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 y 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 ¿O qué ha ido? ¡Buenas flers, este es lo mejor! ¡Buenas flers! ¡Claro que se quiera! ¡Claro que se quiera! ¿Esto puede ser un arma de arma? ¿Como como si fuera? ¡Five! ¡Buenas flers! ¡Buenas flers! no me voy... no me voy a dejar solo me quedó así I got supplies no me voy a matar no me voy a matar ahora me voy a matar no me voy no me voy a matar 3 4 4 5 5 2 1 Voy a ir a la zona ¿Qué pasa? Ya no, la estrellita No, vamos a ir a la zona Vamos a ir a la zona Vamos a ir a la zona Lo que pasa es que J.P. ¿Dónde hay? ¿Dónde está? Enemies ahead A la gun man 3 con el new goles Lucha ponte ¿Qué llega? ¿Qué llega?, ¡Papá! ¡No! ¡No, no! ¡Extended! ¡No! 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 por el video de la gana ¡Ale, bai! ¿Qué extended drop? Estás listo, lo que voy a hacer, o lo que voy a hacer es que voy a hacer. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Me quedaré en el barco. Te van a buscar ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¡Suscríbete! ahora, es así, que no? lo que no? no, 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 no. y 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 Seca en la madre No, no, no! Bro, lo que vamos hacer el Mk? Ia. Nabe. Ia. Nabe, por qué no te digo. Por favor, yo no te quiero dar. No, 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 no. ¡¿Y si no se ha terminado? ¡Si se ha terminado con solo a squad! ¿No? ¿No se ha terminado? ¡No se ha terminado con solo a squad! ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado con su nombre de nombre! ¿Por qué se ha terminado con FQ? ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se ha llevado en el barrio? ¿Ustedes están en la calle? ¿No? Si se ha escuchado el carro en la calle. ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡No voy a matar! ¡No me ajo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eagle! Be ready. Be ready to shoot. ¿Estamos aquí? Ok quando me ella. No, sure they can't call me. No, Solo. Are they killing me here? ¡Bien! ¡Me acentro! ¡Enemies ahead! ¡Claro! 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 ¡Pech marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 aj ecosystem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enemies ahead So I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya de este es este de esta en frente está ¡a la puerta esta y esta ahora no ya 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa David? ¿Se puede matar? ¿Se puede matar desde aquí? ¿Se puede matar? ¿Se puede matar? ¿Se puede matar? ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¿Ah? No es Siculando. Where the tumules, son, ¿a que importa? ¿Estás asegurándose a perder? No quiero ver. No tiene que matarle... ¿O que puede? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede ahí el tiro? ¿Puede en la c Sandia? ¿Puede aquí el tiro? Enemies ahead I am not going to run a team I am not going to run away from the situation I am going to rush the enemy If we are not going to knock it I will rush them Where is she? I am going to kill ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no no ah 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 se a ¿Qué es lo que se preparan por ahora? Hablos más cara con la tenían carcas. ¿Cدة cosas insecurityas? ¿Eso fue? ¡Oh Dios mío! ¡Hala! 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 seize la la lala! OK... ¿Qué es lo que se ha llevado? No se ha llevado nada. No se ha llevado a la casa. ¿Quién está llevado a M249? No, no se ha llevado. ¿Quién está llevado a M249? Yo se despide y la última, el doctor, ¿Quién está llevado a M249? ¿Quién está llevado a M249, 6 satanita, ¿Quién está llevado a M249? alukanar un minuto, ok. Vengan, por favor. ¿También a light grip? Ok, por favor,něte das a la gente, por favor de. Lácelo, no te lleno, no te lleno. Me lleno, no te lleno. Ok, vamos allá. No. No, no. No. No, no. Oh yeah yeah. Conocí. 3 exevoort SAID. I thought that my dodge is extra. ya no 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 i drop 100 i got supplies i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y Conan! ¡No, no andres! irradió provocative there was one left hes running jp list arada no 他 tomatoes para el para torcher para el para entrar ia 크게 hacia arriba ¡Suscríbete al canal! 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 kill them, kill them all, kill them all who is knocked out, who is knocked out knocked out cabrula g no 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 form up on me let's go let's go just a second yeah hey hey no why did you do it i did not shoot i did not shoot let's go i can't shoot i want to shoot oh let's go ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Voy a tener que respetarlo Un plato Voy a tener que respetarlo Voy a tener que respetarlo Muy bien Voy a sacar todo Voy a tener que respetarlo Vaya que respetarlo Voy a tener que respetarlo Qué es lo que sea muy bueno ¡No! ¿Está bien aquí? ¡Está bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¡Puedo caerlo! Miren si lejos. Aperto con las manos. Los dos. ¿Por qué se hace un arma? Es un poco. Me gusta que éxar. El nivel de damage. Es un 10%. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer 50% de capacidad? ¿Qué pasa? Ahí, ahí No, no, no Oh, no No, 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 no No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I got supplies. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I got supplies. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Rendezvous at B! Rendezvous at C! Rendezvous at B! Rendezvous at C! Rendezvous at B! Rendezvous at C! Rendezvous at C! Rendezvous at C! Rendezvous at C! a 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 o a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.